Más o menos Ya vamos a cambiarlo, de a poquito Acá tendría que caer entonces caso Nauta Y ahí hago la misión de los pasteles A ver Acá No, vamos a proteger Claro, es la música del Del que le cumplas Uy, cayó una acá Para varia ¿Por qué use? No sé por qué me disparó Álvaro, ¿qué tal? No está lo que tenía enterado No sé por qué me va a poner чего me va a dar ¿Por qué me va a dar ¿Por qué me va a dar No sé por qué me va a dar No sé por qué me va a dar Como verán no me gusta construir mucho Franco, todo bien Acá tratando de sobrevivir Muy poxy, no me acomodo todavía la verdad ¿Dónde carajos están los autos allá atrás? No, no, no No bien, sino regular, regular No, 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 no Todo muy lindo pero no encontré ni un auto si se diste cuenta Prefiero esto No hay ni un auto hija No entiendo tu mensaje amigo ¿A qué te referí cuenta once no sé qué carajos Uh, mira si le daba What the fuck Ah, hay un pozo ahí Ahora sí te quiero No sé Ah, otro contenido no entendí, no entendí Disculpa Eh, sí, sí, posiblemente sí Tengo un par de juegos más El PUBG, tengo juego también mucho Dota, Dota 2 Y entre otros Y entre otros hay un modo solitario unipersonal Estamos ahí viendo Depende Como todavía no quiero largar de todo lo que es el YouTube No es lo mismo transmitir solamente por Twitch En Twitch vos cambia el título y no pasa nada En cambio, si yo cambio el título y no pasa nada En cambio, si yo cambio el YouTube un poco emborroso Porque no puedes cambiar la, tenés que cambiar la imagen O cortar el video para retransmitir Y es todo un quilombo O sea, por ese sentido estoy un toque limitado por ahora, digamos Pero ya vamos a ir metiendo contenido Y vamos a dejar como canal de streaming Únicamente Twitch Ya vamos a ir viendo Si, no tengo nada de material Si, no tengo nada de material Que carajo estoy haciendo Si, estoy tratando de ir a hacerlo de desafío Pero me puso a boludea mucho Por acá A ver Según esto Acá adentro hay un No El streaming es mi Y hobby dentro de todo Yo laburo Laburo en la parte técnica De Movistar Argentina Y hago diseño de páginas web Gano bastante bien como para Para decir de que vivo del streaming Esto más que nada Sería un pasatiempo Para mí También tengo que hacer el desafío De base ¡Naaaah! 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 ¿Dónde carajo había un escudo? Acá arriba ¡Naaaah! 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 Acá mira Hoy voy a trolear con las misiones Voy a ir viendo a ver si puedo completar Esta es la misión del cumpleaños La verdad que si te veo de seguido Posiblemente te agrego Pero ahora ya no Todo muy lindo pero esta gente Ni uno tiene cura Lo que haría ahora y me iría dormir Seguramente me iría a dormir Che donde mierda esta la otra cancha De basque por acá cerca estaba Ah mira Pues vi uno que abrió un globo Y explotó como 80.000 litios Estaba muy copado Para mí que hay un rato ahí arriba Que lo voy a hacer Si no lo hagas No lo hagas Ah mira Esto vale Si no lo hagas No lo hagas Eh, no, soy del Chaco, man Ni de uno ni del otro ¿Qué carajo es eso? Se va a tirar por un portal seguro ¿Dónde hay miedo se ha metido? Ahí está, mira ya no tenía nada me mirro está el otro portal acá cuando queden seis no no puto no puto no puto te recabio, te recabio te recabio, te recabio, te recabio ya no tengo cura, boludo me va comedido la zona por esa cura voy a tener que ir al globo me ha llevado a uno, mira gracias papu no 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 salta uno más uno más no 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 vale sobra papu. No vale sobra papu. No vale sobra papu. No vale sobra papu. No. 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 No.